¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Maestras al Micrófono. Estamos muy contentas y emocionadas por iniciar este nuevo proyecto. Esperemos que les guste. ¿Qué vamos a hacer en este proyecto, en este podcast? Bueno, vamos a hablar acerca de todo lo que rodea la docencia, lo bueno, lo malo, lo divertido, lo controversial. Platicaremos algunas experiencias y pues también quisiéramos escucharlos a ustedes. Esperemos que disfruten tanto como nosotros este nuevo proyecto. Yo soy Alelerna. Y yo soy Carly Evara. Esperamos que les guste este episodio del día de hoy que tenemos planeados para ustedes. Y pues aquí vamos a hablar acerca de la presentación de nosotras, quiénes somos, cómo es que llegamos a la docencia. Y pues bueno, esperamos que nos escuchen, estén atentos y vamos a iniciar. Bueno, queremos que nos conozcan un poquito. Somos maestras de educación primaria, tenemos más de 10 años de experiencia y queremos compartir con ustedes un poquito de lo que hemos vivido a lo largo de estos años, pero sobre todo, cómo fue que llegamos a elegir la carrera de docente, la licenciatura en educación primaria. Yo creo que, bueno, hablando de manera personal, yo como los artistas, siempre estuve rodeada desde niña de docentes. Mi mamá fue maestra, mis tías, y pues prácticamente todo mi círculo eran docentes. Entonces, mis amiguitos, sus papás eran maestros. Entonces, como que yo siempre estuve rodeada de esto. Y desde muy niña, como que la idea de yo voy a ser maestra estaba presente. Me tocó ver cómo mi mamá hacía material, por ejemplo, para el Día del Niño, para el Día de las Madres, qué hacía los dulceros, qué Navidad, las reuniones que hacían, ven, cosas, todo eso. Entonces, como que yo lo viví muy de cerca y yo decía, yo quiero ser maestra. Pero, pasan los años y como que yo descubro que hay otras cosas más aparte de ser maestra. Porque aparte, bueno, yo veía todo lo bonito, lo bueno de la docencia porque, pues cuando yo estaba de vacaciones, mi mamá estaba de vacaciones. Entonces, pues la podía disfrutar. Los fines de semana que yo tenía libre, pues mi mamá también, pues estaba en la casa y podíamos hacer diferentes cosas. Entonces, como que yo decía, todos los papás son maestros. Ajá. Y más porque, porque, este, te digo, o sea, la mayoría de los papás de mis amigos, pues también eran maestros. Entonces, como que yo decía, ah, todos los papás son maestros. Entonces, yo, yo desde muy niña dije, ah, yo voy a ser maestra. Sí. Pero, fui creciendo y ya cuando entro a la preparatoria es cuando como que empiezo a darme cuenta que había más cosas. Que no todos sean maestros. Maestros. Sí, sí, que no todos sean maestros. Entonces, yo dije, a ver, ¿cómo que, qué pasa? Ajá. Y entonces, obviamente también empiezan a haber intereses diferentes, pero, este, yo creo que como a muchos, este, nos pasó, pues lo económico, la cuestión económica estaba, estaba complicada, estaba difícil. Sí. Entonces, pues fue así como que mi mamá me dijo, mijita, o sea, yo solamente puedo darte esto. Porque, pues también, o sea, seamos sinceros, hace muchos años o antes, era muy común que se le daran las plazas, este, y, pues, la idea era de que salías ya con un trabajo fijo. Entonces, yo, sí, sí me gustaba, sí veía todo esto, todo lo bonito, pero también había otros, otros intereses de mi parte. Pero, pues sí, o sea, la cuestión económica fue que, que, la que me orilló prácticamente a decir, ok, me voy a, a, a ir por la carrera de, 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 de la docencia, pero yo creo que el primer semestre de la carrera fue decisivo, porque ahí fue donde yo dije, ok, sí, sí me gusta, o sea, sí quiero esto, sí me veo, este, durante muchos años, eh, llevando a cabo esta, esta, esta profesión, pero, este, sí, o sea, si tú me preguntas ahorita si yo hubiera tenido la oportunidad, si hubiera elegido la mejor otra carrera, pero también, sí, soy muy sincera, no me arrepiento de, 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 de la carrera que, que ejerzo, que, que me ha dejado muchas cosas, muy bonitas. Sí, y bueno, y yo, por otro lado, es algo completamente diferente, porque, bueno, pues, en mi familia, ninguno de, de los, del círculo más cercano a mí, es docente, o sea, mi mamá es ingeniero y mi papá también, o sea, ambos se dedican a la ingeniería, este, en diferentes campos, pero al fin ingenieros, y, pues, no había ningún maestro, o sea, yo, eh, como dice Ale, ella sabía que las vacaciones y que ella creía que todos eran maestros, pues, yo no, o sea, yo totalmente estaba, este, no, eso pasaba como desapercibido, porque las temporadas de vacaciones de mis papás, pues, eran muy cortas, este, o cuando yo tenía vacaciones, pues, yo me iba a casa de mis abuelos a que me cuidaran, este, entonces, sí, no tenía ningún conocimiento acerca de qué era la docencia, este, hasta que a mí me tocó ingresar a la normal, y la verdad es que yo también llegué a la normal por, pues, por, por el camino que, que mi mamá, verdad, ella me, me fue llevando, verdad, de que, oye, es que, pues, también igual que ti, tienes que estudiar para maestra, mira, que en ese entonces, eh, decían los papás, este, es que es una carrera que es muy segura, ahorita no lo sé, no sé, ahorita no sé si puedo decir eso, pero en, en aquella, en aquella época en donde, bueno, hace 10 años atrás, pues, todo era totalmente diferente, verdad, entonces mi mamá me decía, es que es un trabajo muy seguro, vas a tener tu plaza, vas a tener tu sueldo, etcétera. Entonces, este, yo estudié en el Cebetis, para empezar, entonces, yo ahí sí no tenía mi vocación todavía, porque yo andaba en otras ondas, o sea, yo iba, porque supuestamente yo quería estudiar, pues, para doctora, para laboratorista, este, y pues, bueno, ya cuando yo egresé del Cebetis, pues, ahí me di cuenta que realmente eso no era para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, porque pasaron ciertas situaciones durante el, mi lapso de estudio en el Cebetis, y dije, no, eh, yo no sirvo ni para doctora, ni siquiera, este, para, para laboratorista, entonces, ni siquiera, ya ven que a veces nos dicen, es que tienes que hacer servicio social, bueno, ni siquiera el servicio social hice en un lugar especial, este, en donde yo pudiera desempeñar lo, lo de mi, lo de tu área, sí, lo de mi área técnica, que era laboratorio, entonces dije, no, se me presentó una oportunidad de cubrir, este, un programa que en ese entonces se llamaba Ciencia y Tecnología, entonces, ese, ese, ese programa trataba de que tenía que ir de aula en aula con ciertos proyectos, ¿verdad?, que involucraban la naturaleza, este, los terrarios, etcétera, todo acerca de, pues, de lo, de lo natural, de lo científico, ¿verdad?, porque también hacíamos como experimentos, entonces, cuando yo empiezo a hacer eso, a mí me empieza a gustar, a mí me empieza a llamar la atención, pues, el convivir con los niños, en este, en, eh, sí, en esa, esa parte de involucrarme yo con los niños, ¿verdad?, me empieza a mí como que a llamar la atención, y siempre me ha gustado el trato con los niños a mí, entonces dije, puede ser que a lo mejor sí puedo ser maestra, ¿verdad?, porque mi mamá desde entonces, y ándale, y tu maestra, y esto, y yo cegada, que no, que yo quiero ser doctora, entonces, cuando yo hago mis prácticas y egreso de, de lo que es este el cebetis, digo, bueno, pues vamos a ver, ¿verdad?, vamos a calarnos, pero aún así, yo saliendo ahí, este, de, de mis, de mis cebetis, dije, ay, no sé qué quiero estudiar, o sea, ya todo el mundo sabía dónde quería entrar, menos yo, este, no sé si a alguien también le pasaría lo mismo que a mí, pero yo salí del cebetis, y no sabía ni por dónde empezar, ajá, entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué, hija?, yo te voy a llevar a la normal, y vas a presentar, y si pasas, es que es para ti, entonces, yo no iba ni negada tampoco, ni cegada, ¿verdad?, dije, bueno, pues a lo mejor, sí, mi mamá tiene razón, pero ustedes saben que las mamás nunca se equivocan, y que sí, te tienen la razón, este, entonces, me llevan a la normal, presento, y dan los resultados, y sí quedé, sí, como quieran, es el lapso del primer, este, semestre, como, sí me costó un poco, ¿verdad?, adaptarme, porque, pues, no estaba relacionada con nada de eso, ¿verdad?, entonces, sí me costó un poco, pero me gustó, sí, fíjate, también, este, a pesar de que yo tenía esa idea de, desde muy chica, de que yo iba a ser maestra, que yo iba a dedicar a la docencia, igual, o sea, yo llego, este, en la preparatoria, pero yo no llevé nada, o sea, nada relacionado a la, a la pedagogía, ni nada, nada de eso, entonces, igual, llego a la normal, y también me pasó que, que cuando estábamos haciendo todo el trámite para lo de la ficha, y eso, yo escuchaba a las demás, este, personas que estaban ahí, que estaban esperando, o sea, muchos igual tenían otras opciones, yo no tenía opción de nada, o sea, yo ni siquiera investigué, ni siquiera investigué de dónde, o sea, cuándo se iban a entregar fichas, cuándo se iban a gastar exámenes, o sea, nada, o sea, si yo no quedaba en la normal, yo no sé qué hubiera hecho ese año, porque no tenía un plan B, a pesar de que iba así como que, sí quiero, pero no quiero, pero no tenía un plan B, o sea, no, no, no existía, y también, o sea, cuando llego a la normal, ese primer semestre, o sea, me hablaban en otro idioma, o sea, términos que yo jamás en mi vida había escuchado, o sea, porque yo veía lo práctico, o sea, yo había habido lo práctico, pero toda la teoría, todo esto, o sea, que el desarrollo del niño, y, o sea, hay términos que dicen, ¿de qué me estás hablando? Y aparte, las teorías, y aparte, yo siempre, toda mi vida estudiantil, había estado en tu matutino, y llego a la normal, y es, ¿te acuerdas? Nos toca en la tarde, entonces, para mí era la hora de la comida, del sueño, en la que, o sea, me costó demasiado, porque aparte era, te tenías que levantar temprano porque había que hacer tarea, porque había que leer un buen de cosas, porque tenías que hacer presentación, porque tenías que instruir, este, o porque ya iba a ver el examen, y luego aparte, llegabas a la una de la tarde a la escuela, medio que comías, este, y era hasta las siete, ocho de la noche, y llegas, y a dormir, porque ya venías bien cansada, se te acabó el día, se te acabó el día, no puede ser nada más, o sea, sí, a mí también, o sea, ese primer semestre, ya cuando dije, pues ya la libré, ya la pasé, ok, pues yo creo que, ahora sí que le agarré el gusto, y dije, bueno, sí, le voy a seguir, o sea, ya estoy aquí, vamos a seguirle, pero sí, a mí me costó mucho ese primer semestre. Bueno, ahí sí yo también te contradigo, porque yo, a mí ese, estar en el turno vespertino, pues la verdad es que no me afectó tanto, porque yo ya venía de un turno vespertino, bueno, entonces, cuando yo, yo entro a la normal, y me dicen, es que el primer semestre tiene que ser en la tarde, yo dije, no puede ser, o sea, lo que ya no quería yo era, pues seguir en la tarde, verdad, porque yo ya traía esa experiencia que dices tú, de que el día no te alcanza para nada, este, y que sentías que se te acababa el día, pero súper rápido, verdad, no era como que tan productivo, bueno, pues a mí me pasaba lo mismo, verdad, pero pues en el CVT, entonces, yo llego a la normal, y me dicen, es que el primer semestre es en la tarde, entonces yo dije, ay, no, entonces, en ese aspecto sí me bajoneé, pero, este, pero no fue algo que interfiriera en, en que, sí, vaya, que me fuera acostumbrando, verdad, porque, pues, lo que era nuevo para mí, pues, eran todos los tecnicismos, todas las cosas, este, las asignaturas nuevas y todo, porque, pues, realmente no, no iba empapada de nada de eso, verdad, para mí todo eso era nuevo, entonces llegan ya de primero, este, las, las prácticas, las primeras prácticas de observación y ayudantía, y es donde digo, no, esto sí es para mí, ¿por qué? Porque me gustó relacionarme, este, con los niños, me gustó el ambiente, tal vez lo importante fue ahí que el ambiente que hubo entre los maestros que nos acogieron en esa práctica, ¿verdad? Fueron muy buenos, este, todo fue muy accesible, este, muy comprometidos en su trabajo, en el, en esa, en donde no hubo envidia, ¿verdad? Y que, que fueron muy, este, pues, sí, hubo un compañerismo bonito, entonces, yo creo que eso también fue la clave de que nos gustara también, ¿verdad? Las prácticas, porque si nos hubieran tocado otro tipo de maestro, pues, yo creo que otra historia sería, ¿verdad? Pero en ese momento nos sentimos muy bien, este, personalmente, yo me sentí acogida por ellos y me gustó mucho, sí, me gustó mucho. Bueno, esas primeras prácticas, no sé si te acuerdas que era, no las hicimos solos, estábamos acompañados de, de otro, de, íbamos de minas, sí, entonces yo creo que también eso, o sea, el, el, sí, el, esa primera experiencia, a pesar de que obviamente hubo dificultades, cada quien, ¿verdad? Vivió las suyas, pero el hecho de, de, de sentirte también acompañada, de saber que la otra persona que estaba contigo, este, en esas prácticas, estaba en igual de condiciones que tú, y también lo que dices de los maestros que, que, que nos recibieron bien, o sea, que, que, porque sabemos, hay, este, maestros que cuidan mucho, son muy celosos de su grupo, y que no, no reciben al, al, al practicante, este, de la mejor manera, entonces, yo creo que sí, este, yo me acuerdo también mucho de, 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 de la maestra que nos recibió, y sí, o sea, fue casi de que, es suyo, o sea, aquí están, o sea, van a aprender lo que necesiten, si tienen dudas de algo, pregúntenme, yo voy a, yo les voy a, a apoyar, entonces, yo creo que sí, fue, esa primera experiencia con, con, ya, ahora sí que el campo, eh, ayudo mucho, porque, sí, como dices tú, o sea, veníamos en ceros, prácticamente, entonces, este, sí, eso fue el, el, ese primer semestre fue decisivo, sí, o sea, para, para continuar, bueno, y también, también quiero aclarar algo, o sea, Al y yo estuvimos en la normal juntas, pero a ella, creo que siempre, si no me equivoco, siempre te tocaron los grupos superiores, sí, verdad, casi siempre, y a mí me tocaban los grupos inferiores, entonces, yo tuve otra, otra vina, verdad, este, en las primeras prácticas, pero también los maestros de la normal tuvieron mucho que ver en esto, porque siempre vieron las cualidades de sus alumnos, o sea, de nosotros, verdad, para podernos ubicar en los grados de práctica, porque tal vez, yo sé que los maestros debemos estar preparados para todo, verdad, pero siento yo que a mí, yo me siento más cómoda con los niños chiquitos, que con los niños más grandes, verdad, digo, este, yo sé que en algún momento, pues me tocó trabajar, verdad, porque sí, en el lapso de lo que fue en la carrera, pues sí nos tocó, este, practicar en otros grados y todo, pero siempre, siempre en donde más cómoda me sentí, fue con los grados inferiores, entonces, yo creo que a partir de ahí, a mí me empezó a gustar, incluso cuando teníamos que hacer los materiales, pues a mí me encantaba hacer los materiales, este, sí hubo noches de desvelo, porque no te voy a mentir, sí hubo noches de desvelo, pero yo lo hacía con gusto y porque me gustaba realmente llevar algo bonito para los niños, entonces, este, yo creo que hasta este momento puedo decir que la vocación y la elección que hice de mi carrera ha sido bastante asertiva. Sí, como dices, como dijiste hace ratito, yo creo que las mamás algo vieron en nosotros, porque al final te cuentas, este, yo creo que en alguna ocasión llegamos a jugar, a ser maestras, este, bueno, tú sí, sí tienes a tu hermano, pero, pero hay mucha diferencia de edad, y pues yo, hija única, y pues a lo mejor con los muñecos, los peluches y todo, y jugábamos a eso, este, y algo vieron en nosotros que, que supieron como que irnos, este, conduciendo para, para llegar a, a, a esta profesión, y no, a lo mejor, no que no hubiéramos podido con otra cosa, pero, pues sí, al final de cuentas, el, el, el encontrar la vocación, el enamorarte de tu carrera, el encontrarle, ir a lo bonito, a pesar de que sabemos que hay cosas que a veces no están tan bonitas, este, y aún así, querer seguir haciéndolo, porque igual en el camino de, 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 de la carrera, nos topamos con diferentes obstáculos, con diferentes tipos de maestros, que eran maestros de nosotros en la carrera, como maestros que estaban, nos estaban prestando su grupo, este, o, o, supimos de compañeros que vivieron diversas situaciones, aún así dijimos, yo quiero seguir aquí, entonces, eh, al menos a mí, el, la docencia me ha dejado muchas cosas muy bonitas, y, por ejemplo, ahora cuando, que todo lo de la pandemia, que, yo creo que a todos nos vino a, a, a revolucionar y a movernos y sacarnos de, de nuestra zona de confort, este, cuando regresamos a las aulas, yo lo agradecí tanto, o sea, agradecí tanto de, 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 de volver a tener ese contacto con los niños, de volver a estar dentro de un salón de clases, de volver a, 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 a poder estar cerca de ellos, yo creo que ahí me volví a enamorar de mi profesión, y más porque venía de, este, era un grupo de segundo año, pero fue un grupo tan bonito, como hacía mucho tiempo no tenía un grupo, que yo dije, no, es que sí, porque estaba de que, ay, ya no quiero, o sea, es que ya, o sea, muchas cosas, muchas situaciones, pero, cuando empieza la pandemia, que, primer año yo de, o sea, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo le voy a hacer para que estos niños puedan, eh, aprender a leer, a sumar, a restar, o sea, todo eso, ¿qué voy a hacer? O sea, porque, pues, no es lo mismo tener grupo, ah, porque también fue eso, justo cuando empieza la pandemia, yo tenía sexto año, termino, o sea, terminamos ese ciclo, y así, pues, primero, yo, Dios mío, o sea, sin conocerlos, sin saber nada, sin haber, sin tener una evaluación previa, o sea, nada, y decía, ¿cómo le voy a hacer? Pero bueno, los papás muy comprometidos, los niños también con mucha disposición, a pesar de que no sabían ni moverle la computadora, pero hubo esa disposición, y luego ya regresamos a las aulas, y, y la dinámica siguió serio, se fue dando, entonces, eh, el verlos que fueron logrando muchas cosas, que, que avanzaron, y que los papás también reconocieron el trabajo que yo hice, o sea, yo estaba agradecida de, de, de mi trabajo, de tener un trabajo, y que reafirmaste que realmente eso es lo tuyo. Exactamente, y que aparte mi trabajo me necesitaba, y lo disfruto mucho, y a la fecha yo sigo disfrutando mi, mi trabajo, con sus retos, con sus buenos días, y con sus malos días, y, o sea, todo. Sí, es como todo. Disfruto mucho mi trabajo. Sí, no, 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 es como todo, ¿verdad? Este, y, y todo, o sea, día con día, eh, vas reafirmando, vas con, vas, este, confirmando, que realmente ser maestro es totalmente vocación. Sí. Es, es, este, tener la vocación intacta, porque yo te puedo decir que si yo me hubiera, este, aferrado a estudiar otra carrera, otra, otra, este, profesión, yo creo que ahorita estuviera, no sé, contando otra historia, porque después después te das cuenta que, que no era lo tuyo, ¿verdad? Entonces, digo, ahora cuando veo la sangre, digo, ay, no, este, se me va a bajar la presión, o cuando veo otra cosa, otras situaciones, ¿verdad? Digo, no, es que yo de doctora no lo hubiera hecho. Ajá, entonces, sí, la profesión tiene sus altas y sus bajas, este, lo, la, lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad no es lo de los diez años de, de, sí, de atrás, ¿verdad? Este, todos han ido cambiando, tanto, tanto la forma de pensar de los padres de familia, este, como los niños, ¿verdad? O sea, son bastantes retos que día con día estamos llevando, este, y que aún así no estamos comprometidas, ¿verdad? En poder, pues, sacar las situaciones o sacar el grupo adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los gustos, nos gusta nuestro trabajo y nos gusta lo que estamos haciendo y sobre todo nos gusta, este, pues, no sé, yo creo que es muy gratificante, como tú lo dices, pues, ver a los niños, este, pues, aprender sus primeras letras, los números, las sumas, este, porque, porque a veces te llegan sin saber nada, pero es un proceso, ¿verdad? Vas viendo tú ese proceso que, claro, no lo haces tú sola porque cuando los papás están comprometidos, el trabajo, ajá, sale solito a flote, entonces, este, pues, también los padres de familia tienen mucho que ver en este, en esto, en este proceso, pero aún así, un maestro debe ser de vocación. Totalmente. Sí, porque los maestros que no están conforme o que no están a gusto o que sienten que de ahí no son, pues, yo creo que sí empiezan así como que, pues, a tener sus, sus detalles, ¿verdad? Este, pues, tanto con padres de familia o no dan el 100% o solamente van a trabajar por trabajar, por trabajar, y no es el caso, ¿verdad? Entonces, yo, en lo personal, creo que sí me gusta lo que hago y realmente tengo la vocación de estar en el aula. Sí. Sí, yo creo que, digo, bueno, no me dedico a otra cosa, pero creo que el ser maestro es una de las vocaciones por más satisfacciones y, sobre todo, que puedes ver de una manera a veces muy, muy, muy clara los avances de tu trabajo. Entonces, y aparte que recibes, más allá de lo material, el agradecimiento y, sobre todo, el cariño de padres de familia y de alumnos y es genuino. O sea, el amor y el cariño que recibes de los alumnos es genuino porque me ha tocado la fortuna de tener alumnos que llegan y me dicen, gracias, o sea, gracias, me los encuentro que ya están grandes y se acuerdan, se acuerdan, maestra, cuando yo estaba en primer año y que era bien perrichoda, sí, sí me acuerdo, gracias, o sea, te agradecen y es un agradecimiento real genuino. Entonces, eso yo lo agradezco. Sí, de verdad. No, y luego sí te es bien bonito cuando, por ejemplo, te tocas, no sé, te topas a un alumno y ahorita ya es un profesionista y dices, guau, o sea, ese fue el impacto, ¿verdad?, que hemos tenido, aunque sea un cachito de su vida, ¿verdad?, pero fue un impacto algo, un granito que llenó el postalito, ¿verdad?, de ese niño y que, pues, ahorita ya es un profesionista o que a lo mejor ahorita ya está en el Cebetis o que ya está, este, en la prepa o que, pues, simplemente que ya está en secundaria, ¿verdad?, y eso es un gran logro porque, bueno, considero que, pues, hay algunas veces, ¿verdad?, en que no, pues, no, no, no llegan a estudiar más, ¿verdad?, o sea, truncan sus estudios y todo por X situación, ajá, pero cuando llegan a ese nivel y dices, ay, tú, ay, pues, bien padre, ¿verdad?, y fíjate, justo me pasó hace poquito, este, una de mis, de los primeros grupos que tuve, una, una, una ex alumna, me manda una foto, este, por una red social y me, me dice, mire maestra, gracias a usted, yo me inspiré para lo que estoy estudiando y esté estudiando para, para, para ser maestra, ay, entonces, ay, yo me emocioné. Sí. Y dije, gracias, o sea, de verdad que, que eso, solamente un maestro entiende esa satisfacción. Así es. Entonces, pues, bueno, les dejamos una preguntita. ¿Elegirían ser maestro después de escuchar, este, nuestra experiencia? ¿Cómo llegamos? Este, pues, ¿qué nos dicen ustedes? Bueno, y también, aparte de esa pregunta, si ya eres maestro, nos podrías comentar cómo es que llegaste a ser maestro, cómo descubriste tu vocación, este, nos gustaría también leer tu historia y nos vemos en el próximo episodio. Esperamos que nos sigan en todas nuestras redes. Por la parte de abajo nos van a aparecer, este, las páginas en donde nos pueden seguir y esperamos que este episodio del día de hoy haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente. Esto es... Maestras al micrófono. Bye. Bye. Vamos, pues, vamos a ver el primer. ¡Gracias! ¿Lo quieres ver?